El día de hoy les traigo la reseña de la nueva colección que lanzó Colourpop, la Hocus Pocus Collection. Así que si te interesa, quédate viendo ahí sentadita donde tú estés. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más. El día de hoy les traigo un video nuevo y es que resulta que días recientes tuvimos una nueva colección lanzada por la compañía de Colourpop, la Hocus Pocus Collection. ¿Qué tal con mi pronunciación? Así es chicas, nos enviaron esta cojita. Déjenme se las enseño, vean cómo se mira por dentro. Nos enviaron toda la colección Hocus Pocus, esta película que fue tan famosa de las tres hermanas brujitas. Yo en lo personal no la he visto, no la conocía, no sabía de ella, pero al estar buscando un poco de información, Dios mío, me di cuenta que era súper famosa. Y déjense ustedes eso, cuando se lanzó la colección chicas, en la página de Colourpop se hizo sold out, se vendió inmediatamente. Y ahí fue cuando yo dije, qué locura, de verdad tiene muchísimos seguidores esta colección, así que yo se las tengo que mostrar. Pero antes de empezar chicas, las invito a que me sigan en mis redes sociales, recuerden que ando en Facebook. Un saludo para mis chicas de Facebook, si es que me están mirando desde la página. Un saludo para mis chicas de YouTube, que yo también sé que aquí están al pie del cañón, muchísimas gracias. Y también un saludo a mis chicas de Instagram, thank you, thank you. Todas las redes sociales van a estar apareciendo en pantalla o aquí abajito en la cajita de información. Vayan a seguirme, tienen que hacerlo. Pero bueno, vamos a empezar con lo primero que yo miro en esta cajita y es una paletita, obviamente. Las paletas de sombra siempre tienen que ser la protagonista de toda una colección, yo pienso, ¿verdad? Y les cuento que así es como se mira. Esta paleta se mira súper bonita, chicas. Viene con todo el team de octubre, todo el team de Halloween, así tenebroso y toda la cosa. Les cuento que la paletita, chicas, consta de 15 tonalidades y es una mezcla tanto de shimmer como de mates. Sin embargo, me estoy dando cuenta que solamente contiene 5 tonalidades mate, que son las que probablemente nos ayuden. Traen 2 que son para hacer como las transiciones y 3 de las tonalidades nos van a servir para hacer profundidad en los ojos. Todas las demás, chicas, o son shimmer o son como tipo metálicas. O la última que estoy mirando aquí que es Rue Potion, es como un glitter prensado. A continuación, les voy a dejar los swatches de cada una de ellas para que miren más de cerca qué tal pigmentan. Chicas, vamos a empezar con los swatches. Primero tenemos Full Moon, que es esta tonalidad que es totalmente hueso, pero trae ciertos destellos, chicas. Así que esta me pone un poco nerviosa para utilizarla. Ustedes saben que me encanta utilizarla para sellar todo mi párpado y demás, pero con esos brillos me pone un poco en problemas. Luego tenemos Hello Salem, es esta tonalidad que increíblemente sirve para hacer tono de transición totalmente mate. Luego tenemos Burp Potion, que es esta tonalidad que es bonita. Vean, es una tonalidad completamente... Foiled se llama. Yo pensé que era glitter. Bueno, sí trae glitter, pero también se mira un poco de esas tonalidades como de aluminio. Luego tenemos On Toast, que híjole, vean qué buena pigmentación tiene y está muy bonita esa tonalidad. Luego tenemos Calm Little Children, que es esta tonalidad que también trae brillos, chicas. Les digo, esta paleta está conformada más por tonalidades con brillo que tonalidades mate. Luego tenemos Teast Firm, que es esta tonalidad. Cobrisa con ciertos destellos también. Luego tenemos Thackeray Banks. Vean qué bonita. Tenemos Javos, que esta es la que más atención me... O sea, me brinca, me brinca muchísimo y tengo muchísimas ganas de utilizarla. Tenemos I Call It A Boss. ¡Wow! Vean ese negro que increíble swatch acaba de hacer con destellos así como tipo entre dorados y morados. Luego tenemos Wench, que es esta tonalidad totalmente plata. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tenemos Nider Frawley, que es esta tonalidad totalmente vino que está increíble. Dead Men's Toe, algo así. Que es un poquito más vino, pero tirándole amoratado. Luego tenemos este verde que se llama Bit Witch. ¡Uh! Ese no hizo tan buen swatch, chicas. Vean cómo se mira como deslavado. Y por último, Goodbye Cruel World. Dios mío, perdonen mi inglés. Pero ahí están todos los swatches, chicas. Así es como se ve cada uno de ellos. Este se mira increíble. Estos dos se miran increíbles. Pero bueno, recuerden que los swatches no lo dicen todo. Tenemos que aplicarlo en nuestros ojitos para poder al final decir si sí sirvió o de plano. En esta colección también incluyeron pares de pestañas, chicas. Creo que fueron tres pares, uno por cada hermana. Sin embargo, en mi paquetito de Relaciones Públicas solamente me enviaron un par. Las que a mí... No, es que primero les voy a enseñar el empaque, chicas. Que está súper, súper ad hoc con toda esta época que estamos ahorita. Se viene Halloween. Lo único que no me gusta el empaque son las calaveras. Porque a mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero pues cada quien... Pero el resto me parece tan, tan padre. El modelo que a mí me enviaron fue las Cleaver Witch. Que viéndolas así rápidamente. Y ustedes conociéndome, saben que estas pestañas no me van a ser ni los mandados. Están muy chiquitas, muy delgaditas. Y con estos ojos no se me va a mirar nada. Pero bueno, eso lo vamos a ver más al ratito. También, chicas, viene un Lip Duo. Vean cómo es la caja. Dice, I smell children. ¡Uh! Dice que huele a niños. Se quieren comer a los niños. Y viene igual con el mismo formato. Todo así en gris, tocalaveriento. Al abrirlo, ¡uy! Me doy cuenta que me enviaron la tonalidad roja, chicas. Y sí, este se llama Merry Cream. Está súper padre. No dejo de admirar todo como el diseño de los empaques. Están súper, súper padres. Y, uy, este rojo se mira increíble. Y quiero que vean cómo en el labial vienen estampadas unas arañitas. ¡Dios mío! Para las personas que les den miedo a las arañas, seguramente no les va a encantar mucho esto. Y también, como recuerden que les dije, es un Lip Duo. Viene también con su lapicito delineador de labios. ¡Ay! Ya lo quiero utilizar. Y bueno, mirando la cajita, también me estoy dando cuenta, chicas, que nos enviaron tres delineadores de ojos. Se llaman Cream Gel Liner. Dice Colourpop BFF. Y las tonalidades que nos mandaron fue Trick or Treat, que es esta tonalidad como moradita. Luego tenemos Black Flame Candle, que es verdecita. Y Sistas, que es más como tinto. Sí, es más tinto. Y se sienten súper cremositos, chicas. Muy, muy, muy cremositos. Ya veremos qué podemos hacer con ellos. Y, por último, en esta colección también vienen dos glitters. Creo que estos productos ya son así como que de cajón de Colourpop. Si ustedes son consumidoras frecuentes de esta marca, saben que ellos manejan muchísimos de estos glitters. Yo, de hecho, tengo como unos, no sé, seis, siete, ocho, no sé. Tengo muchos porque... Ay, la señora rascándose la oreja. Me ha comenzado. No, les contaba. Ellos manejan muchísimo este tipo de... Este formato de glitter. Es así como gelatinoso. No son de mis favoritos, he de decirlo. Pero lo que sí sé es que queda increíble en los ojos. O sea, no son mis favoritos, pero sí queda increíble. No necesitan pegamento. O sea, nada más lo ponen encima de cualquier sombra y queda bien, bien bonito. Nos enviaron, chicas, este es la tonalidad 211. Y la tonalidad de este glitter en su mayoría es más morado, pero trae ciertas partículas chiquititas en tonalidad verde que le da un tono tornasol muy, muy, muy bonito. Y la otra, porque nos enviaron dos, déjenme les digo, uy, nos enviaron el doradito. Son dos glitter, así, en sustancia gelatinosa. Ya veremos si lo podemos utilizar. Mis chicas, es hora de poner en acción todos. Ay, qué cerca está esa cámara. Me estoy mirando así. Chicas, es hora de poner a prueba todos estos productos. Así que manos a la obra. Mis chicas, varias de ustedes me pidieron que acercara más la cámara para que se mirara mejor lo que estábamos haciendo los ojos. Así que complacidas. Ay, mis clívis, esta niña tiene hipo. Bueno, vamos a empezar. Como saben, en esta paleta no viene una tonalidad que me guste a mí, que me convenza para ponerla, para sellar el corrector. Así que lo vamos a dejar así, como se pueden dar cuenta. Yo solamente puse corrector como todo el tiempo. Si ustedes tienen párpado graso, les recomiendo que utilicen una prebase para sombras. La primera tonalidad que voy a estar utilizando es esta, Hello. Es la tonalidad que voy a utilizar. Uh, están polvosas, chicas, pero no me sorprende porque Colourpop regularmente así son. Y la voy a aplicar como primer tono de transición sobre todo ese huesito, chicos, sobre toda la cuenca. Recuerden que en estos videos no explico mucho el procedimiento de aplicación de las sombras porque esto más que nada es una, pues es una reseña. Estamos viendo el performance de los productos, no tanto de cómo aplicarlo y cómo lograr cierto look, chicas. Enseguida, chicas, nos vamos a ir con On Toast. ¿Se llama On Toast? Sí. Es este cafecito que está aquí. Con ese vamos a empezar a darle un poquito de dimensión al ojo, que se mire ese degradado. Lo voy a poner aquí. Vean, este café es más cálido. El primer cafecito que pusimos es más como frío. Se aplica bastante bien, déjenme les digo. Y no me sorprende porque a pesar de que, como les mencioné hace un ratito, las sombras de Colourpop, chicas, siempre tienden a ser muy polvositas. No importa. O sea, no importa. La primera vez que yo las probé es y dije, híjoles, no. Es demasiado polvo. Pero la pigmentación era muy buena, la aplicación era muy buena, súper amigable con las personas que son principiantes porque no se aplican, no necesitan tanto trabajo, no necesitan tanto estarle dando y dando y dando con las brochas porque de verdad son muy fáciles para trabajar. Por eso siempre les digo, esta paleta es amigable para las principiantes, esta no. Creo que es bien importante que ustedes sepan esa parte porque pues no todas somos expertas, ¿verdad? Unas somos más expertas que otras. Así que creo que sí es importante saber qué tal funcionan las sombras a la hora de aplicarse, si necesitan cierta técnica. Y este tipo de sombras son muy buenas para eso, chicas, para las principiantes. Excelente, vean. Me voy a ir con esta tonalidad que yo desde que la miré dije, quiero realizar un maquillaje verde así con este verde que viene aquí, se llama Bewitch. Esta es muy diferente, chicas. No se siente tan polvosa como las primeras dos que utilicé. Y las voy a aplicar, vean, aquí en la esquinita y bien, 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 bien en el huesito porque con esa le voy a dar esa profundidad que estoy buscando. Está muy bonita esta sombra, ¿eh? No se dejen llevar mucho por los swatches. A veces, algunas tonalidades hacen un muy mal swatch. Sin embargo, cuando ya venimos y las utilizamos aquí en los ojos, decimos, ah, caray, ¿y qué pasó con el swatch tan feo que hizo? Y también pasa viceversa, chicas. Hay algunas que hacen unos excelentes swatches y cuando los ponemos en los ojos, dice uno, Dios mío, que no esta cosa estaba tan hermosa cuando la puse y ahora, ¿qué está sucediendo? Pero así es la cosa, chicas. No hay más que probarla en nuestros párpados para saber si realmente va a funcionar o no. Está muy bonita esta sombra, chicas. Es un verde bastante, bastante oscuro. Les, no me voy a caer con las ganas y voy a utilizar este negro que viene aquí en la paleta porque yo sé que muchos de ustedes quieren saber qué tal, o sea, qué tal funciona. No es un negro mate, es un negro que tiene brillo. Muy polvoso, por cierto. Tengan mucho cuidado. Siempre que vayan a trabajar con tonalidades así de oscuras, aplíquenlo despacito, con la mano muy livianita porque realmente no sabemos qué tan pigmentado vaya a estar. Este negro es un negro muy bonito que obviamente no es para todo tipo de ocasión porque, les vuelvo a repetir, trae un poco de brillo, pero bueno, yo quería utilizarlo. Tiene muy buena pigmentación, chicas. Muy, muy buena pigmentación. Y sí te deja esos destellos que trae la sombra porque hay algunos que vienen así con destellos y a la hora de ponerlos, pum, se caen. Y déjenme les digo que es un glitter muy, muy, muy sutil. O sea, no sé... De hecho, la cámara yo creo que ni lo capta, ¿verdad? Porque sí, en realidad sí es un glitter muy sutil. No, lo estoy mirando y creo que la cámara no está captando los glitter. De hecho, yo los miro aquí y es muy, muy poquito. O sea, algunos puntitos de aquí y allá. Y, chicas, ahora con el dedo voy a estar aplicando esta verdecita que está aquí, que es una sombra que es totalmente shimmer. Y estas sombras se aplican mejor. ¡Oh! Vean eso. ¡Wow! Estas sombras se aplican definitivamente mejor con el dedo. ¡Wow! Es una sombra increíblemente bonita, Pledez. No sé por qué no me esperaba algo así. O sea, no... No esperaba que fuera... Está muy bonita. Vean eso. ¡Wow! Pledez, me tuve que agarrar tantito la greñita porque me estaba picando los ojos. Como ven, ya traigo mi base de maquillaje. Ahora vamos a seguir con la parte de abajo de nuestros ojitos, chicas. Y... No sé qué hacer. Estoy indecisa porque no sé. Creo que nos vamos a ir con este primero, el Toast. Y ese nos va a servir como para... Como si fuera nuestro primer tono de transición, pero en la parte de abajo. Lo voy a aplicar con mucho cuidado porque este sí era un poquitito polvoso. Y como ya traigo mi base de maquillaje, no la quiero arruinar. De hecho, ya puse polvos y todo. Que, por cierto, tenía una semana, chicas, que no me maquillaba absolutamente nada. Me había sentido súper agotada. Y por lo mismo, casi no había como que cuidado mi cara y todo eso. Y ahorita que me estaba aplicando el polvo, la base de maquillaje y todo eso, sentí mi cara muy, muy reseca. Sentí algo extraño, como que deshidratada. Entonces, probablemente tenga que... Después de quitarme este maquillaje, me voy a poner una mascarilla súper mega hidratante y en la noche me voy a, pero en barnizar de crema hidratante para que eso se arregle. Porque sí, eso no es normal en mí. Sobre todo el área de las ojeras, la siento un poquito como resecas. Y es eso, que no he estado tomando agua, así mucha, mucha. Y luego he estado haciendo mucha calor. Y eso, súmenle, que yo no me había puesto mis cremas. Mis chicas, solamente porque quiero probar esta tonalidad, me voy a ir con Night of... ¿Qué? Of Frolic. No sé qué es eso. Pero voy a utilizar este, que es un vino tinto bastante oscuro. Y ese lo voy a aplicar así, miren, derechito, directo, aquí, en la línea de mis pestañitas inferiores. Fíjense que no estoy barriendo sombra ni nada, solamente estoy depositando el color. Estas tonalidades a mí me encantan, plebes. O sea, yo las disfruto, de verdad que sí. Si yo todo el año pudiera andar maquillada de estas tonalidades, todo el año me verían, de verdad. No sé, siento que quedan muy bien con el tono que tengo de piel, resalta muy bien los ojos. No sé, siento que le puedo sacar mucho jugo a estas tonalidades, pero yo sé que, pues, no a todas les gusta, ¿verdad? Miren qué bonita se miran, me gusta. Chicas, voy a aplicar un poquitito de negro, solamente para ahumarlo un poco más, para que se mire más intenso el ahumado, pero no lo voy a bajar ni nada, solamente lo voy a aplicar ahí en la línea de mis pestañas, ¿ven? ¿Ven cómo ya subió de intensidad? Y ahorita que ponga la máscara de pestañas aún más. Esto usualmente yo no lo hago, chicas. Vienen lápices delineadores de ojos. Yo casi no me lo pongo en la línea de agua. Déjenme ver para qué es. Es que nada más dice que es un delineador de ojos. Cream Gel Liner. Ajá, o sea, se puede poner tanto arriba como en la línea de agua. Voy a tratar de ponérmelo en la línea de agua. Les digo, yo esto, ay, muy raramente lo hago porque siento que me da como una tipo alergia. Me da mucha comezón todos los delineadores. Desde hace mucho tiempo dejé de hacerlo, pero, pues, quiero probarlo. Vean, soy hasta mensa para ponerlo. Ok, plebes, tuve que hacerlo fuera de cámara porque no, o sea, no podía. Necesitaba estar así con la... Y así es como se mira. Sí se alcanza a ver lo verde. Siento yo que sí lo alcanzan a ver ustedes en cámara. Hasta ahorita no siento que me pica, así que eso es buena señal porque yo luego, luego que me lo pongo, pum, empiezo a sentir, pero ahorita, hmm, se siente bastante bien. Le ves, es hora de utilizar el labial. Nada, es que puse un poco de bálsamo. Entonces lo voy a quitar porque no quiero que se mezcle con la fórmula del labial. Voy a utilizar, pues, el que me mandaron, el rojo. No sé qué tal le vaya a ir a este look de ojos, pero recuerden, estamos haciendo la reseña y lo que queremos ver es qué tal funcionan los productos. Primero me voy a delinear los labios. Y sí, ¿cómo les será? Desde que le hice el swatch a este delineador se sentía súper cremosito. Creo que así me hubiera gustado de cremoso los lápices para los ojos porque en realidad sí se sentían un poquito secos. Ok, ahí está el delineador. Ahora nos vamos a ir con el labial. Uh, muy cremosito, muy guau. Vean ese rojo. Se aplica de una manera súper fácil. Ok, utilicé el delineador y aún así me pasé un poquito. Guau. Chicas, ahí está el labial. Sin embargo, recuerden que tenemos unos glitters. Lo que voy a hacer es aplicarlo aquí en mi lagrimal. Voy a ver cómo se mira, no sé. Lo voy a aplicar de una manera súper sutil porque, pues, no sé, ¿verdad? Esto trae como partículas que no son... O sea, se miran muy bonitas en todo el párpado, pero sí al aplicarlas aquí en el lagrimal debes de tener mucho cuidado. Guau. Se miran muy bien. Se miran muy bonitas. Vean cómo le da ese punto de luz que a mí me... Vean, ahí da exactamente cuando te da la luz. Ese punto de luz a mí me encanta. Pero sí hay que aplicarlas con cierta... Porque les digo, no es glitter como tal. Son más bien una mezcla de glitter con hojuelas, chicas. Y las hojuelas, pues, hay que tener mucho respeto con ellas. Miren. Ahí está. Ahí la puse también. Creo que en este lado puse más. Voy a bajar esta hojuela un poquitito. Y creo que así la voy a dejar. Me voy a acercar un poquitito más para que ustedes alcancen a ver. Vean. Ahí están puestas. Y, chicas, y ese fue el resultado. Ese es el look que obtuvimos utilizando los productos que nos enviaron de esta nueva colección que lanzó Colourpop. Ahora sí, chicas. Ustedes háganle pausa en este momento al video y díganme qué tal se mira a través de esa cámara, a través de esas pantallas. Y nada, vamos a ver qué es lo que pienso sobre esta colección, qué cosas recomiendo y qué cosas no. ¿Qué les pareció el look, chicas? ¡Uy, qué tal! Muy de labio la señorona. La señorita y señorona. Como que no me decido si señorita o señorona. Bueno, señorita ya de plano no. Ok, vamos a enfocarnos en los productos, chicas. Antes que nada, gracias a Colourpop por enviarnos esta colección y darme la oportunidad de podérselas mostrar a ustedes. Por cierto, ya me siguen en mis redes sociales. Acuérdense que van a estar aquí abajito en cajito de información. Vamos a empezar con la paletita de sombras que venía en esta colección, chicas. Se me hace una paleta súper buena. Se me hace una paleta muy... No les voy a decir que es una paleta espectacular, no. Pero si son como yo que les gusta este tipo, o sea, esta gama de tonalidades muy otoñales y demás, creo que les va a encantar. Creo que va a ser muy bien en esa maletita de maquillaje. La calidad es muy buena. No es algo nuevo en Colourpop, chicas. De verdad que la fórmula que están manejando en esta paleta es muy parecida a todas las demás. Lo único diferente pues son las tonalidades. A mí en lo personal me gusta mucho. Saben que yo me las navego muchísimo, muchísimo con estas tonalidades. Lo único que sí es que, por ejemplo, estas dos se me hace como que... ¿Para qué ponían estas dos? Si son así como que muy parecidas. A lo mejor en cámara no se mira, pero no sé. Siento que muchas de las paletas que probablemente ustedes ya tengan, ya las traen. Me hubiera encantado que hubieran puesto otra, así como esta doradita, por ejemplo, que fuera otra tonalidad, no sé, en plateado, en verde, pero al final de cuentas les digo, siento que sí es una muy buena paleta. Siento que sí les puede servir, que sí les puede ayudar tenerla ahí en su maleta. Así que esta yo sí le doy un dedito hacia arriba. Ahora, chicas, les voy a hablar sobre los lápices de ojos que vienen en la colección. Estos lápices no me gustaron tanto y les voy a decir por qué. No son tan cremosos. Yo cuando pongo un lápiz en la línea de agua, lo estoy buscando que sea muy, muy, muy cremosito para no batallar a la hora de ponerlo. O sea, que rápidamente se transfiera el pigmento hacia la línea de agua. No sé, ¿será que estoy muy acostumbrada? Bueno, para empezar, ya les había comentado que yo en lo personal no utilizo tanto estos delineadores en la línea de agua porque me causan como alergia. Sin embargo, cuando lo llego a hacer, utilizo los de Bisú porque son increíblemente cremosos, increíblemente pigmentados. O sea, quienes los han utilizado no me dejarán mentir. Y estos los sentí un poquitito secos. Digo, no pierden nada. Pueden probarlos, pero si están acostumbrados a los de Bisú, creo que estos no les van a encantar tanto. Siento que les faltó que estuviera más cremosito. Así que este... Estos me quedaron a ver, chicas. La verdad. Las pestañitas que venían, chicas, se pueden dar cuenta que yo no las utilicé. Vean, aquí están. Desde el principio les dije, si ustedes se dan cuenta, estas pestañas no se iban a ver absolutamente nada. Incluso creo que estas pestañas, aunque yo las pusiera solitas, sin delineador, sin nada, no se me iban a notar porque son muy chiquititas. Son hasta más chiquititas que las mías naturalitas. Entonces, siento que este... O sea, este estilo en particular no lo recomiendo. Me hubiera encantado que me hubieran mandado otro que fuera un poquito más abierto, más dramático. Ustedes saben, Yoshimi, Guadra, en pestañas. O sea, esta pestaña siento que no me gustó tanto porque yo me quedo pensando en personas que nunca han utilizado una pestaña, pero en realidad, ustedes saben, la pestaña es para hacer una diferencia en el ojo. O sea, para que se mire más tupido, o que se miren más largas. Pero esta pestaña siento que no va a ser pues mucha diferencia. Entonces, si ya te vas a arriesgar a utilizar una pestaña postiza, digo, vete por todo. Vete por una pestaña que te vaya realmente a cambiar la mirada. Y esta pestaña en particular, no. Creo que no. Las Cleaver Witch no creo que estén dentro de mis favoritas y no las recomiendo, chicas, que las compren. El labial, chicas, el labial que traigo puesto en esta ocasión, súper bonito. Tanto el delineador como el labial se aplicaron sumamente fácil. Son muy cremositos. Vean, es totalmente mate, pero no es ese mate que seca. Si saben, que quedan resecos los labios, ¿no? Sino que todavía ustedes pueden mover el producto. Y eso es bastante bueno por un lado, pero por otro, no tanto, porque tienen que tener mucho más cuidado porque este labial se les va a pegostear en cualquier lugar, en los dientes. Si dan un beso, van a manchar. Si se hacen así, se van a manchar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Hay personas que les gustan, hay personas que de plano prefieren los que secan en mate. Yo disfruto las dos fórmulas, solamente que depende a dónde yo asista. Si voy a ir a un evento, obviamente me voy a ir por un labial de los que secan en mate para así asegurarme que me dure más y no andarme manchoneando. Pero estos son labiales que sí disfruto muchísimo también porque los labios no se me resecan tanto. Pero de verdad que esta tonalidad está increíble, miren. Es un rojo muy, muy bonito. Así que este dúo de labial y delineador a mí me encantó. Y por último, chicas, los glitters. Vean estos que están aquí. No utilicé el morado porque, pues digo, ¿dónde lo iba a poner? Lleva a parecer piñata y todavía me miro y siento como que, o sea, con el look de ojos, con un color nude, cafecito, hubiera quedado increíble. Pero pues yo tenía que mostrarles el labial en tonalidad roja. Ni modo, pero ya sí, o sea, poner este glitter que es así morado, pues no, como que me iban a tirar a loca. Sin embargo, utilicé este, el doradito. Los glitters, chicas, es una inversión buena porque te van a durar muchísimo. No se utilizan todo el tiempo y cuando los utilizas te dan ese cambio espectacular en los ojos. Los glitters tienen un buen precio. Siento que están bonitos. Recuerden que tienen ojuelas. No a todas les gustan las ojuelas. A mí en lo personal, pero de vez en cuando hacer un look con uno de estos de verdad que cambia absolutamente todo. También los recomiendo. A pesar de que no son de mis favoritos, sí recomiendo tenerlos ahí en tu maletita de maquillaje porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar y realmente si quieres un look espectacular que brilles y demás, siento que estos son los indicados. Así que estos sí me gustaron. Así que mis chicas, ahí tienen todos los productos. Cuéntenme cuál fue su favorito, cuál fue el que de plano dijeron, ay no, ese sí, no me gustó para nada. Consiguieron la colección porque ahorita que ustedes están viendo este video, Jack Colourpop está sold out y quién sabe si Ulta esté sold out también. Esperemos que no. Recuerden que voy a tratar de ponerles todos los links de los productos que les mostré de esta colección aquí abajito en la cajita de información. si me estás viendo de YouTube o si me estás viendo de Facebook, búscalo en el área donde está el título. Ahí seguramente va a estar todo. Yo te espero en mis redes sociales y también en el próximo video. Te mando un besote. Chao, chao.